Bueno pues la siguiente rola de volada porque ya nos están corriendo de aquí Necesito de oro así le pusimos por el momento nueva Música Estoy dejado frente a tu destaco, de los depósitos del destaco Y al mirar no puedo callar, tu vida me hace tan sensible Tan igual que no he podido soñar y no sé cómo me las olvida No quiero, no quiero, no sé qué es lo que está, no te va a estar mi vida Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo, porque la verdad es que me llaman. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo, porque la verdad es que me llaman, porque la verdad es que me llaman. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo, porque la verdad es que me llaman. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo, porque la verdad es que me llaman. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo, porque la verdad es que me llaman. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo. Si tu cuerpo me vuelve gozo, no me lo digo.